Soy de barrio.com Soy de barrio.com La vida también reggaetón Soy pizza pa' los artistas, me importa No, que tira era también Te vaciló Yo fui cargando antes, pero yo voy a seguir tirando Llegó Rippo Llegó Rippo Llegó Rippo No dio nota la vaina que tiró el tipo Llegó Rippo Olvídate de eso Dicen por ahí que es fuerte Mecla mala Mecla mala Y en esencia de lo que es un artista Mala Tú me estás diciendo bien que eres un artista malo en todos los sentidos De que Manolito es lo único que sirve Para hacer revista Tú me estás diciendo pocas palabras Una cosa es tener el arte De poder hacer un diseño bonito y todo eso Pero tú de ser el editor de una revista De la cual tiene precio aquí en República Dominicana Ok ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué tú le recomiendas a él? Porque tú me estás diciendo bien pocas palabras como... Que sigan su revista normal Pero que tenga un criterio un poquito subjetivo De lo que es la revista Del que no es lo que él crea Sino lo que está en la calle y lo que está en el medio Claro Entonces tú escuchaste el tema del bien ¿Tú lo escuchaste? ¿Tú le pusiste atención a todo lo que él dice? Lo tuve que quitar por mitad porque... No, no, no te... Como que no te dio lo que tú andabas buscando ¿Tú esperabas realmente un rival? No sé Yanita, si me gusta, me gusta No me gustó ¿Tú esperabas realmente un rival con la fortaleza Con lo que tú andabas buscando? No, porque yo no estaba destinando para que me devuelvas Yo me desahogué y le dejé saber por ejemplo Lo que yo estaba pensando en el momento ¿Pero qué fue lo que tú le dijiste? Porque yo no sé Yo no sé ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Porque hay mucha gente que a lo mejor está escuchando Y no sabe qué fue lo que tú le dijiste Yo no sé Claro, no lo van a ver porque ya que tú no lo has puesto No, yo no sé Yo no sé porque tú ni me llamaste a mí Ni me dijiste nada ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Vamos a ponerlo para que la gente diga No ¡Ey! 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 Que fue fuerte también lo que te dijo Lo que te dijo aquí el hombre ¿Tú escuchaste lo que te dijo aquí? Claro, pero que no te digo bien Ya no me acuerdo de eso ¿Cómo que se llama el tema? No, tú No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé Eso fuiste tú Eso fuiste tú Que hiciste tu trabajo Eso fuiste tú que hiciste tu río Que hiciste tu río Yo eso no sé ¿Y verdad? ¿Por qué no lo he sentido? No, no, porque yo te voy a decir una cosa Por ejemplo Hay muchos medios por ejemplo aquí Que le falta en el respeto Algunos de los talentos Que están trabajando Y que son fuertes Y que tienen la vaina en la calle Entonces este es uno de ellos En la número uno La revita número uno El nipo no salió En la revita número dos El nipo no salió ¿Por qué? No hay razón El te pidió cuál Vámonos 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 Yo me pregunto ¿Y si tú no estás dolido? Porque yo lo que me pregunto Si usted no está dolido ¿Usted esto suelta a su embalde Y lo tiene que hacer rico? Porque está de perder el tiempo Y que haciéndome un disco A mano listo men Esto como que Hay problema Hay problema nipo Hay problema nipo Dejame aprovechar el momento Para decirle a toda la gente Que ya Debocao Lounge Ya abrió la puerta Este sábado Cogemos allá Con la rápida Debocao Lounge ¿Eso es tuyo? No, no Eso es una amistad mía ¡Ay! A donde va? Aprovechaste A donde la bobancita Nipo Dime esto ¿Tú vas a seguir tirando? No porque esto voy a decir una cosa ¿Tú vas a seguir tirando? ¿O se acabó ahí? Antonio Tú tienes que entender una cosa Dime ¿Quién? ¿Tú estás buscando sonido? ¿Tú estás buscando sonido? Yo vengo a hacer 30 fiestas en Estados Unidos ahora mismo ¡Ey! 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 Me dieron un caballo 7-5 Me dieron un caballo 7-5 Me dieron un caballo 7-5 Bajaron 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 Hay gente que hicieron un 5 Yo sé cuáles son ¿Cuáles son? Yo no sé Yo no sé Yo no estoy imponiendo ¿Quiénes fueron que hicieron un 5? Ella me dijo Mira, estaba en fin de semana pasado en San Tomas Sí Y el antepasado estaba en Antigua Sí Este sábado voy a estar como en 3 sitios ¡Ey! Estaba aquí abajo Oye, lo que yo te voy a decir Tranquilo No hay que desesperarse Yo lo que te digo a ti Que yo estoy agradecido con el público Donde quiera que yo llego Me cantan todo mi disco No suena ni aquí Ahí Esta emisora nada más que con un disco Si acaso que me pone ¡Ey! 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 Espera, espera ¿Tú no suenas en el emisora? Porque mi me bajan de internet ¿Tú no suenas a donde? Olvídate de eso Espera, espera, espera ¿Dónde que tú no suenasais? Aquí si acaso un disco mío suena Cada año de un día ¿Es la pública dominicana o en este emisora? ¿Es la pública dominicana o en este emisora? Espera, espera ¿Es la pública dominicana o en este emisora? ¿Es la pública dominicana o en este emisora? porque mira como tú por ejemplo nunca había puesto ese disco medio en la calle lo tiene todo el mundo se lo sabe ya de verdad entonces tú le pones un tro de ruido tú le pones un tro dedico que no tiene nada como a cuál como a cuál como a cuál como a cuál pero menciona cuando tú hablas de movimiento pero yo no tengo por qué mencionar de gente que son con pinche tuyo también ahora yo me pregunto yo me pregunto ni por realmente saca un espacio para visitar la habitación de la república dominicana me dijo ni por tu balones no es que tú pagas tú pagas para que te pongan tus temas nunca tengo que pagar para que me pongan mi tema si acaso todo artista debe ser por ejemplo tú tienes que darte cuenta que nosotros la carrera de nosotros depende de los dj también entonces por ejemplo todo el dj no te han puesto aquí en esta emisora porque tú no boronea porque te han cobrado yo no sé si ese criterio de la emisora dice que de boronear tú me entiendes porque yo nunca venía a boronear a nadie estoy preguntándote porque cuando tú dices que no te apoyan a lo mejor no te apuesto porque tú no boroneas entiendes tú eso no 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 tú has ofrecido algo nunca venido a negociar esa clase de payolet entonces el día que yo vengo a te han puesto por amor a ponerte no yo lo que creo que me han dejado poner el momento que yo debo estar puesto porque tú olvides de que tú estás puesto porque tú estás haciendo el trabajo como es o por qué no porque yo estoy haciendo el trabajo como es y porque yo tengo el talento para estar no en esta emisión nacional cualquiera y porque yo soy en emisora en colombia en un otro de países y entonces por ejemplo en la emisora tú no sabes que la gente está bajando los temas entonces la gente la gente se coge con quien se quiera coger entonces la gente me quiere donde quiera que yo voy yo tengo fiesta todo el tiempo yo todo el tiempo la gente se ríe cuando yo le canto ok entiende la gente se disfruta el nipo cuando tengo una tarima que tiene la vaina entiendo o sea que yo te voy a decir una cosa quizás quizás tú no te enfocado demasiado para la calle quizás tú no 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 ha tomado el tiempo para ir a las emisoras para para visitar las emisoras indicadas quizás te se ha subido un poquito los humos a la cabeza pensando que tú está verdaderamente pegado que los temas tuyos son lo máximo para ponerlos en el emisora yo soy uno de los más humilde te puedo decir hasta el más humilde cuando está diciendo públicamente que es solo para hacer eso no cuando te aportó cuando te aportó cuando te aportó cuando te aportó hasta la madre de los temas si acaso un tema si acaso un tema me suena así el ruido pone pero le pudo arresto un imporoso de paso y va a seguir va a seguir en esta época estamos estamos en mi zona y con el tema de la entrada de la gente lo que está haciendo Toricuña, lo que está irrespetando, son hijos de bravo, está irrespetando al público y está irrespetando las emisiones a las que están apoyando No, no, espérate, tú estás ahí ahora, tú estás hablando lo que no es, oye, no es público, el público no Yo te estoy diciendo aquí lo que yo pienso, pero si te doy este tema, yo voy a decir una cosa Hay gente... ¿Y tú quieres que te ponga 10? ¿Tú quieres que te ponga 10? No, pues a mí hay que ponerme 3 ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? ¿Y se nota? ¿Y se ve que ponen todos los 3 los 4? ¿Qué tal? Es mentira, tú ponen todo derrugido en este micrófono ¡Dime todo! ¡Pero dime todo! ¡Pero atrévete! ¡Pero atrévete hablando! ¿Qué tú tienes que te estoy diciendo? ¿Antes no me te decía todo? Quiero felicitarme hermano Estaba atropellado 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 Pero antes de ser aquí yo sabía que se había atropellado Pero me lo dijiste Pero... Ahí se ve que tú no escuchas el programa Tu estás atropellado Tu estás atropellado Vámonos pa la calle Vámonos pa la calle Vámonos para la calle a ver lo que dice la gente, vamos a ver como trataste a la gente porque con todo lo que tú has dicho, yo creo que es poco lo que más bonito te ha hecho. ¡Vámonos! ¡Dime! ¡Dime a ver! ¡Dime a ver tú! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Nipo! ¡Yo te dije a ti que viniera! ¡Súbame, Nipo! ¡Yo te dije a ti que viniera ahora! ¡Chey Rodríguez, mi hermano! ¡Te veo mañana! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos! ¡Hola, Anthony! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién me habla? ¡Distina! ¡Dale! Anthony, yo quiero decirle a Nipo que él es bueno, es verdad, yo lo reconozco ¡Sí! Pero yo quiero también que él le dé valor a los otros, que ellos son buenos también ¡Vámonos! Hay algunos buenos, es verdad, pero que, por ejemplo, aquí ¡Pero dime dos! ¡Pero dime dos! ¡Pero dime dos! ¡Pero dime cuatro! ¡Pero dime cuatro! ¡Pero dime cuatro! ¡Para él, como son cuatro gente nada más! ¡Pero dime los cuatro! ¡Dime los cuatro que son! ¡Está bien, está bien! ¡Porque tú empezaste a tirar a aulas! ¡No olvídate de eso, que esas son las gente tuyas que llamamos! ¿Eh? ¿La qué? ¿La qué? ¡Saludo al coro de los 70, allá al Gordo, en Puerto Plata! ¡Vamos a coger 25 llamadores! ¡Me trataron de todos los que das conmigo! ¡Vamos a coger 25 llamadores! ¡Ajá! ¡Tú puedes coger 70! ¡Ajá! ¡Cara buena! ¡En la calle! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Oye! ¡Bomba loco, güey! ¿Qué pasó? ¡Pero es un palomo! ¡Pero tú no la llegamos! ¡No! ¡Trátalo con cariño! ¡Pero brasa el palomo! ¡Se va a tratar con cariño! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡Pero la novia es tuya! ¡Ay! ¡Es lo buena! ¡Es lo buena! ¡Y se cura conmigo! ¡Ay! 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 ¡Qué fuerte! ¡Es lo buena! ¡Pága, me la paga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo mío! ¡Nipo! Yo te dije a ti, ¡Nipo! ¡Ven suave! ¡Nipo! ¡Ven suave! ¡Yo te dije, ¡Nipo! ¡Ven suave! ¡Nipo! ¡Nipo! ¡Ven suave! ¡¿Qué es lo buena? ¿Quién es? ¡La melosa! ¡Ay! ¡No! ¡Esperate! 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 ¿Tú vas a permitir que la melosa abra o la tumbo? ¿O la saco? Porque tú eres... ¡Ahí tú! ¡Dime! ¡Tú sabes lo que tú haces! ¡No! ¡Yo no! ¡A ti te gusta todo eso! ¡No! ¡A mí no! ¡Tú estás asustado ahora! ¡Tú estás asustado! ¡Tú estás asustado! ¡Tú vengo a la melosa o qué! ¡Tú vengo a la melosa o qué! ¡Tú vengo a la melosa o qué! ¡Pero yo te estoy diciendo! ¡Yo no vengo a complacer! ¡Pero dime si o no! ¡Es lo bueno! ¡Es lo bueno! ¡Es lo bueno! ¡Está congestionado esto! ¡Está congestionado esto, Nico! ¡Nipo! ¿Te conviene que yo siga cogiendo llamadas o no? ¡Yo estoy para ti! ¡Dime! ¡Oye! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¡Pero dime! ¡Esa vez yo venía aquí! ¡Esa vez yo venía aquí! ¡Vamos a dejar que... ¡Hablando lo que ustedes quieran y que la llamada sea un heavy! ¡Yo vengo a decir lo que yo siento! ¡Ok! ¡Y lo que yo digo! ¡Mino no importa lo que nadie tiene! ¡A ver! ¡A ver! desahogaste ya te queda más por desahogaste no no porque es suave porque no 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 pero vale aprovecha 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 en la antigua que no es que yo tengo mi público hay gente hay gente que merecen puntuaciones de acuerdo a quienes son entonces yo lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que me están dando un 2 y un 3 puede ser que me están dando un 5 pero yo no puedo calificar tu trabajo tú me dices yo no necesito un 10 no un 12 aquí fuera de cámaras quiero mandar un saludo quiero mandar un saludo a todos aquellos que están trabajando para el ayuntamiento con roberto salcedo limpiando el movimiento sigan ahí que ustedes también sigan haciendo temas como le gusta al otro y como lo hace el otro y como lo hace el otro esa es la diferencia entre ustedes y yo o entre todos ustedes que lo que están haciendo dijo dije porque para agradarle a que si yo quien es que si yo quien sigan limpiando el movimiento que va bien el movimiento está donde tiene que estar bien el movimiento yo te voy a mencionar nombre yo te voy a mencionar nombre ya que ya que tú no te atreves yo te voy a mencionar nombre ya que tú no te atreves pero lo que tú estás diciendo es que cuando tú estás hablando de que se quedó muy bien tú no me mencionas y Manolito te mencionó y te tiró al suelo y te pisó tú no te entiendes donde estabas pisando la bola tú no te entiendes va a seguir va a seguir y no te manipulando información dime a ver dime a ver dime a ver tú me dijiste a mí tú para la llamada tú me dijiste a mí tú para la llamada no tomo una llamada más tú todo asustado vamos a coger llamadas vamos a coger llamadas vamos a poner tu teléfono es más vamos a poner el teléfono tuyo para que te llamen al teléfono a tu teléfono al 809-233-922 para que te llamen al tuyo para que te llamen ahí a ver si es tuya vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí ponlo ahí ponlo ahí ponlo ahí ponlo ahí jajaja Nipo vámonos que es lo que tú estás haciendo ya es la parte de pidea hay gente que cree que está limpiando el movimiento eso no es así eso es lo que yo estoy diciendo aquí no hay nada que limpiar cada quien baja el tema de acuerdo a como se sienta si a usted le gusta ese disco usted lo bajó no, 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 no espérate cuando tú hablas de limpiar a qué es que tú te refieres yo no sé por qué yo no hablo de limpiar pero con qué tú te refieres hay gente que viene aquí a tu micrófono a ti, a ti, a ti como cuál a ti te gusta que el dembow tu diamante es el dembow de todo yo eche un cuero lo hago de todo lo hago dembow, mambo ra lo que me salga Nipo dijiste que era un cuero de todo dijiste que era un cuero no, no me molita wow